Y de donde amigo vengo, el fuerte y listo que tengo, en lejana guarnición De un fuerte, pobre y añoso, donde vivo y donde gozo, la miel de mi profesión Todo el día en instrucción, con corceles y cañones, se me pasa sin pensar Y cuando el sol va cayendo, moto en mi pingo corriendo Junto a la espuma del mar Me hace falta hay una cosa, que con alma cariñosa me mantenga la ilusión De soldado y de artillero, que a fuerza de ser sincero va perdiendo la razón Si usted quiere señorita, esta tarde me da cita, para poder conversar Le prometo estarme quieto, y tratarla con respeto, como es propio olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!